El viernes 23 de marzo se realizó una nueva transmisión del programa El Equeco en la Sopa desde el auditorio de nuestra universidad. En esta ocasión, contamos con la actuación en vivo de la banda No Somos Nada. Y bueno, estamos acá, acabamos de cerrar, reciencito nomás, una fecha muy linda acá en el auditorio de la universidad, en el auditorio de La Jaureche, muy contentos, invitados por El Equeco en la Sopa, programa de radio en el que ya habíamos estado en otro momento, y la verdad, muy lindo, la hemos pasado muy lindo, nos encontramos con viejas amigas y amigos, un espacio de encuentro, y siempre valorando también que las instituciones públicas como la universidad brinden estos espacios para poder hacer música, para poder compartir lo que hacemos nosotros, que bueno, somos músicos del barrio, de Quilmes, vecinos quilmeños, así que tener estos espacios para compartir lo que hacemos siempre es un placer, poder encontrarnos en un lugar como este auditorio, que suena tan lindo, con un buen sonido, con las luces, y dar un lindo espectáculo para la gente, que con entrada libre y gratuita siempre es un placer, y además en el marco de estas jornadas por la memoria, la verdad y la justicia, a 42 años del golpe, cerrando una serie de actividades que hubo hoy, que cuando entrábamos también veíamos los pañuelos ahí pintados en el suelo, la verdad que bueno, es un placer para nosotros, siempre decimos que nuestras canciones disfrutan mucho de estos lugares, son lugares que les gusta estar, y a nosotros también. Así que nada, ha sido una muy linda jornada, nos vamos contentos, nos vamos con energía, y bueno, y también para encontrarnos ya que estamos, les contamos el viernes 11 de mayo, en el Club Tucumán de Quilmes, acá cerquita, hacemos nuestra fiesta de la subestada, segunda vez que la hacemos, ya hace dos años la habíamos hecho, y bueno, seguimos apostando a estos espacios así de encuentro, y vamos a estar tocando junto a Caracola Contramano, que es una banda de La Plata, y Arbolito, que para nosotros son referentes, es un placer. ¡Suscríbete al canal!